Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal, hoy estamos en Disney Land, síganme! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Say hi to Minnie. Bye Minnie. Bye Minnie. Chippendale. Chippendale. Evelina. Chippendale. 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 Dile bye. Dile bye. Happy Birthday. Like save. Say thank you. Dile bye 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 big horse. Bye bye bye. Happy Birthday. ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, está bien. ¡Aplausos! 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 Es Estoy Vlindri2 ¡No! ¡No tengo mi imágenes! ¿No eres el famoso Vlindrilo? ya se ve la tuba de ahí, lefú en la tuba de ahí oh realmente sounds better now, tuba de tuba alright, se ve around you're not the famous flint rider say hi Geppetto, hello a ver, saca la espada, saca la espada fuerte, fuerte, con todas las fuerzas a ver Derek, saca la espada tú saca la espada, sacala, 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 sacala no, no salió te va a comer la huevo and up ahead, we get to see the mouth of Monstro the Whale but don't worry he's gonna be doing us a huge favor and transporting us to the magical land a storybook land so let's all say thank you to Monstro the Whale what a romantic first date and that just shows that true love really exists wow oh a choo-choo train wow snow white snow white bebe and if you look closely on that bridge you can see her carriage turning back from children because the time is after midnight ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! And then the left hand side is Okins trading post from Frozen where he has big summer go out. And our next 10 final software tree book plan is going to be of our favorite little mermaid named Ariel who fell in love with one prince. No! And then the water. donde K-Saxon el aeros es now folks that is the end of our journey here that's the way it doesn't land after you get closer to the dock pizza planet bienvenido a toontown wow oh the water fountain we are going headed the water fountain the water fountain wow water fountain voy a pegar la water fountain la water fountain hoy es un día para mojarse porque está haciendo mucho calor vamos al juego de Mickey ¿dónde está Chippendale? ¿dónde está Chippendale Derrick? ahí está Chippendale ahí está en el mundo ¿cómo la vas a hacer Dewey? ahora que te subas ¿cómo la vas a hacer? así ¿así? mira cómo se oye ajá, ¿así lo vas a hacer? vamos a ver casi es nuestro turno a ver si eres big enough wow, Derrick es mi big boy Evelyn, sí, sí puede pasar Evelyn Evelyn, a ver Evelyn, sí puedes pasar? oh, sí yes ¿huh? para acá papi wow Derrick listen up I punch the numbers and the numbers all the same the same the same the same whoo, Jake Derrick, where are you? me agarro me agarro recio, recio, recio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Wow! ¡Derek es un gran chico! Vamos a las casitas de Mickey y Minnie. Vamos a la casa de Mickey. De Mickey. Mickey Mouse House. Vamos a la casa de Mickey Mouse. Vamos a la casa de Mickey Mouse. Vamos a la casa de Mickey Mouse. ¿Qué le vas a escribir a Mickey Mouse? Mickey Mouse. ¿Dónde estás? Mickey Mouse Clubhouse. ¿Mickey Mouse Clubhouse? ¡Wow! ¡Wow! ¡This is Mickey Mouse Clubhouse! ¡Wow! ¡Wow! ¡Aquí es Pluto! ¡Aquí es Pluto! ¡Mira! ¡Es un bone! ¡Es un bone de Pluto! ¡Aquí es Pluto! ¡Aquí es Pluto! ¡Aquí es Pluto! ¡Aquí es Pluto! ¡Mira! ¡Micky Mouse Clubhouse! ¡Ahí está Mickey! ¡Túbete al carrito de Mickey Mouse! ¿Dónde van? ¿A dónde van? A la caca ¿A la caca? ¿A dónde van? ¿A la caca? ¿A la caca? A la casa Ok, pues, chuchu 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 Vámonos, ya llegamos Derek Dale vueltas Dale vueltas, dale vueltas Dale vueltas Dale, una, dos, tres Bye bye ¿Ahora sí? ¿Ahora Derek? ¿Ahora Derek? ¿Ahora Derek? Ok, ahora Derek Ok, subete Ayúdale Ahí va, Derek Ayúda Ok A ver, a ver 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 jaja Juan, para que se vaya a andar en la slide ¿Qué le sintió? ¿Te gustó? ¿Otra vez? Sí Vayan otra vez Bueno, cuídate, agárralo ¡Golpele! ¡Golpele, Jorge, te golpea! ¡Vamos al favor! ¡Vamos al favor! ¡Vamos al внимание! ¿Dónde está Smallworld? ¿Dónde está Smallworld? ¿Para qué, ahí está Smallworld? ¿Me vas a subir a Smallworld? ¡No! ¿Dónde está Evelyn? ¿Voy a buscar a Evelyn? ¡Ahí está! ¿ PACI vamos a subir nos a Smallworld? ¿Tú quieres subir a Smallworld? ¡Sí, casi! ¡Vamos a subir a Smallworld! es nuestro pajarito es nuestra nueva mascota de evelyn's adventures ¿Te gustó el reyte, Derek? ¿Sí? ¿Estaba boring o estaba cool? Estaba cool ¿Estaba cool? ¿Te gustó el reyte, Evelyn? Sí ¿Sí? Wow, a mí me hizo bien boring No te creas Wow, ¿dónde te vas a subir? ¿A las tacitas? ¿Sí? Oh, pero tú eres tú, mi reyte es raro Ah, la lenta gran alta Ya, la lenta gran alta No te veía, pero no te veía A la lenta gran alta ¿Uso es raro? ¡Ah! ¡Yay! 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 ¡We are celebrating! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Oh, Chippendale! ¡He in a Chippendale! ¡He in a Chippendale! ¡He in a Chippendale! ¡Fluetro! ¡Fluetro! ¡Pluto! ¡Fluetro! 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 ¡Maui! 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 ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Está bien amada madrina! ¡Gracias! 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 ¡Oh, my God! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!